Oye, porque necesitamos acá, porque los chicos se van a la escuela y no tenemos, tenemos todo un yuyal, un monte. Ayer se fueron a limpiar todos mis hijos chicos de 13 años, se fueron a limpiar las calles. Necesitamos que limpien las calles y que hagan esto de las calles, la ruta esto, que arreglen, porque acá no se puede vivir así. Una blanca de aconsejar, ella que nos prometió ya el año pasado que nos iban a reubicar. Y queremos ver cómo está allá, si podían ir ahora. Un poquito, aunque sea enfocada ahí de allá, para enfocar a aquel lado. Esos son los terrenos que les prometieron a ustedes. Queremos saber algo, si nos van a lotear o nos van a hacer algo para poder hacer algo mejor, no se puede vivir. Yo tengo en mi casita, tengo siete chicos y vivo, se chorrea todo y todos vivimos en la zona baja. Cuando llueve un poquito se queda agua, barro, ella también, todos somos vecinas de ahí al fondo. ¿Usted también está esperando un terreno? Sí, yo estoy muy, muy al fondo y cuando llueve entra toda agua, un desastre, encima hay muchos bichos, víbora, encima el pasto alto y tenemos toda la mayoría de criaturas chicas. ¿Colectivos pasan por acá? No, no hay nada, 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 nada. Pero cuando llueve ya no tenemos agua, el sábado no tenemos agua, hoy recién cargar un tanque que está allá en la entrada, pero allá en la entrada y esto de acá no hay ni atrás, no pueden entrar los camiones porque están muy feos en la calle. No, no, acá lo que se está pidiendo también entre los vecinos es una salita o un trailer que venga acá, porque cuando llueve no se puede movilizar la gente, hay mucha agua, mucho barro, el CIPEC viene pero va hasta la ruta y ni nada. Una escuela no falta para los chicos porque es demasiado lejos que los chicos tienen que pasar la ruta para irse a la escuela. ¿Ya hubo mucha gente? Mucho había ya, una escuela va acá, no va muy grande pero que sea un chico. Necesitamos destacamento policial porque si no tenemos una policía cerca cada 20 minutos, cada una hora y ya nosotros lo mataron todos. Ya nosotros ya estábamos todos muertos, después llega la policía y ya qué. Nosotros necesitamos un destacamento policial por acá cerca.